Hoy nos encontramos en el que es sin duda uno de los restaurantes más conocidos de la isla, Mesón Campedro Génova, donde podemos disfrutar de la mejor gastronomía típica mallorquina como de sus mejores cortes de carne. Mesón Campedro Génova ha dado un gran salto a la ecología con la instalación de los dispositivos que permite limpiar y desinfectar de una manera eficiente e inocua todas las superficies. Además, como local de referencia, Mesón Campedro Génova ha adaptado este magnífico local con las mejores y más eficientes garantías de prevención para dar a sus empleados y sus clientes las máximas garantías de seguridad posibles. Bueno, estamos en Mesón Campedro, hemos tomado toda clase de medidas para el bien de nuestros clientes, nuestros empleados y espero que puedan venir muy tranquilos porque yo me he preocupado bastante. A parte de yo ya estoy jubilado, pero mi hijo Carlos ya es el segundo de abordo. Desde Mesón Campedro aportamos nuestro granito de arena. Desde Mesón Campedro